Bueno, ya estamos aquí de regreso y un gusto recibir a Rodrigo González, Secretario General del Movimiento Ciudadano en Guanajuato. Siempre en la izquierda, pero hoy es con unos devaneos hacia la derecha, más después de esta alianza de la pasada elección, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes, disfrutando tu nueva casa. No te veíamos, gracias, no te veíamos desde los debates. Sí, sí, ya pasó la etapa electoral de la campaña y pues ya estamos aquí, un poco más relajados. ¿Qué balance haces de este experimento político de ir en una alianza, un frente nacional, que se definió en otros lados, se definió en México, pero que los arrastró a todos aquí? ¿Qué sacaste de enseñanzas? Sí, sí, pues es una enseñanza, como tal lo mencionas, importante. Hay sus claroscuros, como en cualquier decisión política. Hablando de números fríos, al Movimiento Ciudadano Guanajuato rescatamos el 3.22%. Es un crecimiento histórico. En Guanajuato, ¿la cantidad de votos que ustedes le aportaron a Diego Sinue, fue ese? Es un 3% en gruto. No, no se había logrado en el pasado. Así es, para la gubernatura es un 3%. Pero ya tenías diputados en otras legislaturas que lograbas el 3%, el 2%? El 3% resguñando, 3.03%, que fue el último, en 2015. Pero no se están conformando con poquito. 53 mil votos contra 70 mil ahora, que es el 3.22%. Suena... A ver, te voy a hacer una pregunta complicada, pero el surgimiento de Morena como que trastocó todo. Sí. Digo, el PRI se cayó, el verde se cayó. ¿Ante eso no es poco el crecimiento de ustedes? Ante ese tsunami, sobrevivimos. Y no solo sobrevivimos, sino que crecimos. Creo que otras fuerzas políticas sí se hundieron con el tsunami. O como menciona nuestro líder nacional, Dante, pues un huracán. Viento frío y viento caliente. Ahora, lo que pasó en el país y lo que pasó en Guanajuato son dos películas distintas. Ustedes iban a la alianza regañadientes y resulta que fueron de los que menos males fue en Guanajuato. Porque el pan en otros lados no aportó mucho, ¿no? Perdieron estados completos y no sé ahí cómo haya afectado a Movimiento Ciudadano. Bueno, Jalisco y Guanajuato son como un poco excepciones. Allá por Movimiento Ciudadano, aquí por el pan. Por ejemplo, el hecho de haber confraternizado con este pan de Guanajuato, que a veces es incluso soberbio, ¿no? Porque 27 años en el poder no dejan otra cosa. ¿Crees que les da a ustedes posibilidades de intervenir en una construcción de una agenda con algunos espacios en el próximo gobierno? No, porque Movimiento Ciudadano no ve la política desde esa construcción de pedir espacios o favores. Pero agenda, temas. De hecho, la agenda del Frente, pues ahí está plasmada. O sea, tú no vas por chamba al gobierno. Creo que nunca ha sido el motivo de nuestra participación en política. Porque el PRD ya está exigiendo puestos. Ya leí un artículo de Miguel Alonso Raya diciendo, ¿dónde leemos? No, pues ya es una cuestión que nosotros respetamos mucho y pues ya será cuestión de cada fuerza política. Nosotros en lo personal no le vamos a pedir absolutamente ninguna chamba, ningún puesto, ningún favor. Puesto que no es el cometido ni el objetivo de Movimiento Ciudadano. Queremos incidir en la agenda pública, en las políticas públicas. Creo que llevamos ya tiempo en esto como para caer en esos vicios. Y uno de los grandes errores del llamado Frente por México, pues fue eso. Que mucho partía de que se iba a construir una agenda en común y terminó siendo un repartidero de candidaturas y de chambas y de puestos. Y los resultados de lo que está pasando, por ejemplo, al interior de Acción Nacional. Entonces, como Movimiento Ciudadano no tenemos esa visión, no ese espíritu. Pues creo que seguimos empujando nuestra agenda desde afuera. ¿Qué temas verías como coyunturales en Guanajuato? Sé que la agenda de Ciudadano es una y es amplia, pero ¿qué se podría empujar aquí? Porque me imagino que no todo, ¿no? Por ejemplo, es la misma línea nacional, la misma que en Jalisco, la misma que en Nuevo León, que es el desafuero. Es pugnar porque el fuero sea total en todos los tres poderes, incluyendo obviamente al gobernador en turno, que pueda... ¿Eso aquí no se ha legislado todavía? Todavía no. Quedó con muchos candados la propuesta que hicimos nosotros en Movimiento Ciudadano, en la actual legislatura. Bueno, hay que entrarle llenos a esos temas. Otro tema muy importante, pues es una fiscalía que sirva. Una fiscalía que se elija de manera transparente, que no dependa de ninguno de los poderes. Lo primero que va a pasar es que, Diego, si no tiene que nombrar a un procurador, porque no hay reforma. Y mucho se ha especulado la posibilidad de que repita Carlos Amarripa. ¿Sería una buena señal o no? Bueno, es que a mí no me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas. Pero tiene nombre y apellido. Yo creo que simplemente una fiscalía que sirva debe pasar por una reforma. Y lo que sí es que el mensaje que ha dado el presidente... ¿No te causaría malestar que el 27 de septiembre siguiera siendo procurador Carlos Amarripa? A ver, pero no me quiero meter en si sí o no Carlos Amarripa. Yo creo que el tema es más de fondo que una sola persona. ¿Por qué, Arnoldo? No me refiero a la fiscalía, que en su momento será otro proceso. Sí, porque el mensaje que se lanzó a nivel nacional con el presidente electo Andrés Manuel Sobrador y la primera fuerza política del país, que es Morena, ha sido esa. Que no se transparente el proceso de elegir un fiscal que sirva al país, que pase por una reforma 102 constitucional y que se replique en los estados. Entonces, se tendría que replicar en los estados. Aquí la cuestión es que como los gobernadores vieron esa señal... ¿Por qué hay que esperar a que pase en México lo que tenga que pasar para definir en Guanajuato lo que va a pasar? Aquí PAN, Movimiento Ciudadano y PRD tienen mayoría constitucional. Pueden hacer lo que quieran. No, pero sí pasa por una reforma constitucional general, al 102 constitucional. Porque te habla de los mecanismos. Entonces, si López Obrador limita la fiscalía que sirva, ¿ustedes la limitarán? No nosotros. Nosotros no estamos a favor de eso. Te estoy diciendo que estamos en contra. De hecho, la postura de los diputados federales, ahí está Ariel, representado en Guanajuato, y de nuestros senadores, donde está Dante Delgado, nuestro coordinador nacional, ha sido empujar por una fiscalía que sirva pasando por una reforma al artículo 102 y igualmente en Guanajuato. Tiene que ser de igual manera. Bueno, esperaremos lo que pase a nivel federal. Si me preguntas, ¿será bueno o será sano que ratifiquen al actual procurador? Creo que esa decisión pasa por el actual gobernador electo y la responsabilidad de ellos la asumirán en su momento. Yo opino que debemos tener, igual que en todo el país, en cualquier estado de la república, fiscalías autónomas. Sistema anticorrupción, que está muy débil y que tenemos un fiscal carnal en Guanajuato anticorrupción, dependiente de esa marripa y designado por las peores vías, que es el dedazo de una mayoría panista. ¿Qué empujarían ustedes? Para empezar, la fiscalía debe también tener una autonomía, no pasar por los funcionarios que actualmente están ahí, por una simple razón que es darle transparencia, darle juego a la sociedad civil organizada, a las organizaciones. Hay que entender que vivimos actualmente momentos muy complicados en el país. El mensaje del primero de julio es que deben acabarse los compadrazgos, las cosas turbias, la manera de jugar en lo oscuro a costa de la ciudadanía. Y hay que entender ese mensaje. Hablábamos del tsunami, pues el tsunami es el hartazgo. Y hablando específicamente del sistema anticorrupción, igualmente debe estar legislado a nivel constitucional y con agentes independientes que vengan sobre todo de la sociedad civil. Van a tener un diputado local en esta legislatura. ¿Quién va a quedar? Jaime Hernández Centeno. Exalcalde de Apaseo. Exalcalde de Apaseo. De Apaseo del Alto, además. Apaseo del Alto. Si alguien conoce cómo están las cosas. Sí, él ha sido dos veces alcalde de allá. Así es. Que es una de las zonas más conflictivas y calientes del Estado. Muy complicada. Veremos a Jaime votando con el PAN regularmente, planteando ideas diferentes. ¿Cómo es lo que han pensado para aprovechar ese crecimiento que tú mismo dices? Sí, bueno, y suena un poco a lo mejor a chiste, ¿no? Porque es un voto. A final del día son 36 diputados. Pero es una postura diferente y de dignidad, ¿no? Y la Constitución nos da la representatividad con el 3% y tenemos un diputado local que se ha ganado a base de mucho trabajo y un esfuerzo colectivo. Son 70 mil votos. Hablar a nombre de 70 mil guanajuatenses no es poca cosa. Yo te diría que parece más chiste cuando ese voto no se hace valer y se pierde y se difumina. Exactamente. Yo creo que el doctor... ¿Cómo ha pasado con el actual representante de la ciudad? No, nos reunimos en la semana pasada cuando le entregaron su constancia. Estuvo los dos diputados, Ariel y el diputado federal Ariel por el Distrito 1 Federal. El diputado local plurinominal Jaime Hernández, el doctor, platicamos de la agenda y son muy institucionales. Yo creo que primero está la institucionalidad de la línea política del partido. Te estoy repitiendo algunos temas que tenemos sobre la mesa, entre otros, de movilidad, etcétera, que él impulsará y su voto debe ser a conciencia con la línea política que está en el mandato del partido que lo representa. Bueno, y Ariel, que es una posición histórica, una diputación federal por Guanajuato, llega por la alianza PAN-Movidio Ciudadano-PRD. ¿Seguirá siendo dirigente o se tiene que mover al tema legislativo? Los estatutos no marcan una cuestión en contrario. Puedes compartir el cargo y la diputación. Hasta el momento... ¿No va en contra del mensaje de las urnas? Bueno, eso habrá que analizarlo porque apenas se están acomodando las cosas. Acaba de tomar el protesta el 1 de septiembre. Acaban de entregar la constancia a nuestro diputado local. Entra en función hasta el 26 de septiembre. En Guanajuato existe una comisión operativa provisional por un año. De hecho, hace exactamente un año, el 4 de septiembre. Mañana se vence. Y le corresponderá a los órganos nacionales determinar qué es lo procedente. De aquí al 5 de diciembre habrá... hay una ruta establecida ya. Saldrá la convocatoria nacional dentro de pocos días para elegir nuevo dirigente nacional. Entonces, dentro de esa ruta va lo local. Aquí hay una coyuntura que me gustaría mucho platicar contigo, que es el tema del zapotillo y el agua para León. Porque hoy muy bien Ciudadanos va a gobernar Jalisco. Y esto se ha vuelto una complicación interestatal. Con Enrique. ¿Qué visión tienes de este tema? Bueno, hace poco vi un tuit de Diego y de Enrique. Estuvieron la semana pasada juntos, al parecer. Faltaba ahí con agua y faltaba... no sé quién vayan a ponerlo en sobrador. Alfaro y Diego. Y pues es un excelente mensaje que ya existe un vínculo de comunicación directo. Creo que no debe de verse como un pleito entre ciudades o estados. Porque al final del día es un recurso natural que ni siquiera es originario de los dos estados. Simplemente creo que se han hecho mal las cosas. Ese es mi punto de vista en el zapotillo. Al contratar esta empresa a Bengoa se ha gastado mucho dinero. Ya están las cortinas. De hecho, falta nada más darle... Están a 80 metros. Sí. Falta el acueducto en sí, pues. Y el plantamiento original queda a 120 metros. El plantamiento original queda a 120 metros. No el original. El original era 80 y luego hubo una ampliación a 120. Así es. Y luego una ampliación a 120. Y está la cuestión que yo comparo... Yo sí comparto con Alfaro, que es... Temacapulín, algunos... Que no se inunda. Así es. Algunas poblaciones que están en su derecho. Es que mucha gente opina que... Es que no pasa nada si son 100, 120 habitantes. Pues así sea uno, o sea, son dos. Es su patrimonio. Bueno, digo, es que hay temas técnicos muy precisos. O sea, el primero es, bueno, que sí funciona la presa. Ahorita estaría ya recibiendo espléndidas cantidades de agua con estas lluvias, que no se ha hecho porque está... Estamos desperdiciando. Está corriendo el agua. El otro tema es que en 10 años ya cambió la demanda regional de la zona y los propios pueblos de los altos de Jalisco demandan más agua. Ya no podría recibir el mismo porcentaje. Esa agua de trasvase tal vez ni siquiera llegue hasta acá. También, así es. Totalmente. Y el tercer punto, bueno, pues si deciden no inundar los pueblos, se quedan 80 metros y también voy a la jarra de Criagua. Como que sí se necesita sentarse en una mesa y platicar con mucho cuidado el tema. Claro, porque si no, no alcanza a llegar a ningún lado. Y la verdad es que un proyecto a 10, 15 años suena poco para un recurso natural que es vital. En Paz Descanse, Luis Nicolás Mata comentaba que si sembrábamos un millón de árboles en la faja de la sierra, se podía dar de manera natural la llegada de agua. Bueno, y al contrario de eso, parece que estamos deforestando. Estamos deforestando. Sierra de Lobos. Estamos deforestando y también la calidad del oxígeno en las ciudades, las grandes urbes como León, va disminuyendo. Entonces, es una idea que a mí me gusta. Creo que López Obrador, ahora que estuvo en Chiapas, lanzó una idea de un plan forestal. Pues, ¿por qué no empezamos también por las grandes urbes? Sería una cuestión de política pública local. Podría ser una. Alcaldías y gobernatoria del Estado. Así es. Déjame preguntarte una cosa. Han surgido muchos temas en los últimos días por investigaciones periodísticas, más que nada, de situaciones que se antojan irregulares cuando no posiblemente daños al erario público. Nosotros publicamos el tema de Puerto Interior, donde se le vende una empresa muy barata, que además es una empresa vinculada a Seguritech, que ya era de por sí un escándalo la forma en que se le había comprado escudo y que no ha tenido una utilidad. Hoy a él me revela que la familia Marquez se beneficia con la construcción de un boulevard que está en proyecto y que se puede dejar comprometido para la próxima administración. Yo lo que te preguntaría es, ¿Movimiento Ciudadano seguirá planteando combate frontal a la corrupción independientemente de que esto le ocurra al gobierno de sus aliados del PAN? No, pero a ver, es que... Es que se lo va a tocar investigar al próximo gobierno. Sí, pero no se trata de verlo desde una perspectiva electorera. No. La agenda de Movimiento Ciudadano va a seguir siendo con o sin elección. No, pero yo me refiero a los documentos básicos de ustedes, no a la agenda electoral. Sí, pues es el combate frontal a la corrupción. Debe transparentarse. Yo leí el artículo, me parece muy bien fundamentado, y creo que debe abrir, y el gobierno saliente debe abrir, un compromiso de Diego Sinue en campaña fue transparencia total y cero tolerancia a la corrupción. Entonces, no se puede esperar otra cosa de él y de este nuevo gobierno que va a entrar. Este gobierno que sale tiene algunas dudas, pues debe de aclararlas y asumir las responsabilidades. Entonces, creo que también el tema de la plusvalidad de la tierra y de cómo se manejan los conflictos de interés, Guanajuato siempre ha sido un dolor de cabeza. Se me olvidó mencionar el Grupo México y el libramiento de Silao. Sí, por lo del costo del libramiento. Entonces, bueno, pues, si te metes a León, la regularización de las tierras o... La especulación inmobiliaria. Y la especulación y cómo han ido creciendo los grandes fraccionamientos y un desorden territorial en la mancha urbana, pues es también otro tema que tiene que ver un poco con lo que platicamos, de la falta de transparencia. Obviamente, se puede presumir corrupción y un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, se debe de transparentar. O tráfico de influencias y beneficio de lo que menciona hoy Enrique Gómez de AM en su columna, ¿no? Sí, sí, la ley. Negocios públicos y beneficios privados, ¿no? Sí, la ley. Y creo que la gente está ávida de transparencia, está harta. Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué recomendación debemos atener, nos debemos atener los políticos? Es que se acabaron los privilegios, se acabaron las componendas, se acabaron los negocios desde lo público. Tenemos que ser muy ordenados, muy transparentes con el ejercicio del recurso público, que es sagrado. Bueno, ese es el mandato popular de la gente. Bueno, lo que pasa en un momento ciudadano, como se resuelva el tema de la próxima dirigencia, pues nos tienes enterados para estar pendientes, ¿no? Sí, sí, todo bien, todo tranquilo. Tenemos un liderazgo fuerte con Ariel, desde la Diputación. A mí lo que me preocupa es que si se mete en serio a trabajar legislativamente, que además es parte de sus vocaciones. Con la agenda de MS, por supuesto. El que sirve dos amos queda mal con uno, ¿no? Y creo que están en un momento de crecimiento. Bueno, sí, sí, habremos de organizarnos bien de crecimiento, como lo mencionas. Y todo bien, todo pinta para hacer una buena sinergia con los dos diputados, local, federal, con la próxima dirigencia nacional y seguimos. A los que también invitamos en cuanto ya estén en funciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A través tuyo. Sí, sí, como no. Rodrigo, pues muchas gracias. A ti, hermano, y a tu público. Vamos ahí atentos a lo que pase en Movimiento Ciudadano. Gracias. Y yo regreso, vamos a enlazar ahora sí en un momento más a la directora del DIF, la directora del DIF de Guanajuato, Perla Hernández.